Las reflexiones del Dr. Che La vida enredada En las redes publico que fui a comer en un restaurante de lujo pero por qué no darle alimento a una persona necesitada En las redes publico que voy al gimnasio pero por qué no hacer la tarea o pasar tiempo junto con mis hijos En las redes publico que compré ropa y zapatos nuevos pero por qué no donar ropa sobrante a una familia de bajos recursos En las redes publico que salí de vacaciones a la playa pero por qué no visitar a familiares o gente enferma En las redes publico que tengo poder y dinero pero por qué no ayudar a los niños con enfermedades terminales En las redes publico que compré una casa nueva pero por qué no tener un hogar feliz En las redes publico que compré un carro nuevo pero por qué no darle un aventón a un vecino En las redes se muestra una cara color de rosa pero por qué no mostrar la real y dejar de fingir Hasta pronto